La ciudad deportiva del cruce de Arinaga cuenta con nuevas pistas de pádel, de paredes acristaladas y césped artificial de última generación. Las anteriores, ubicadas en el mismo lugar, habían sido construidas en 1992 y tenían las paredes de cemento, lo que restaba vistosidad tanto al juego como a la propia instalación. A partir de ahora, los aficionados a este deporte podrán practicarlo en la ciudad deportiva con las mismas prestaciones que en las mejores canchas del país. Hemos reabierto las pistas de pádel de cristal, una iniciativa de presupuestos participativos, una realidad que se ha materializado tras varios meses de obra y no hay mejor manera de hacerlo que con dos torneos de pádel americano en categoría femenina y categoría masculina. El proyecto fue adjudicado a la empresa Infraestructuras Deportivas Canarias por un importe de algo más de 82.000 euros. La verdad que es una alegría porque mejoran sustancialmente las canchas anteriores y es un disfrute para la gente que le gusta jugar pádel y está aquí en el pueblo, que más le puedes pedir. A partir de ahora ya pueden ser reservadas a través de la web de actividades deportivas del ayuntamiento, deportesaguimes.deporcite.net, o de forma presencial en las oficinas de la ciudad deportiva o en la piscina municipal de Agüime. El precio es de 5 euros por cada hora y media de juego.